Primera mano, platicamos con el primer actor, Don Ernesto Gómez Cruz. Don Ernesto reveló que a pesar de que lleva más de 50 años de carrera, ¿qué creen los productores? Simple y sencillamente, no lo pelan, no lo llaman. ¡Ándale! Mira, niña, yo te agradezco tu noble gusto. Pero la verdad, piensa lo que pensaría la gente de nosotros, hombre, tú estás muy jovencita para mí. Visitamos a Don Ernesto Gómez Cruz en su oficina de la Asociación Nacional de Actores, en donde colabora en la Comisión de Jubilaciones. En dicha charla, el primer actor recordó algunos de los pasajes de su vida y habló con pesar de que no tiene propuestas de trabajo. Yo era un vaguito allá en Veracruz, yo soy veracruzano, yo era un vaguito en Veracruz. Era de los que se tiraban en el malecón, la gente tiraba una moneda y mientras andaba en Veracruz junto con otros cuates, agarrando las monedas en el agua. De ese tipo de generación vengo yo. Le doy gracias a Dios que de repente cambió mi vida. De repente, y gracias a su buena memoria, Don Ernesto supo que podía estudiar actuación. Me surgió la oportunidad de hacer cine y la aproveché hasta donde pude. Tengo muy buenas películas, otras no tanto, pero ahí están como testimonio de que ahí está Gómez Cruz. Con una trayectoria de más de medio siglo, dice que tiene poco trabajo porque los jóvenes productores no lo conocen. Don Ernesto, ¿qué ha pasado hasta el día de hoy? Como para que no le llame, para que no haya un llamado. Pues no sé, yo creo que no me anuncio, yo creo que no ando de puerta en puerta. Dijo, estar listo para cuando lo llamen a trabajar, porque tiene todo para hacerlo. Como actor, pues cuando me llamen, no creo estar titubeando los diálogos ni mucho menos. Siento que tengo la capacidad de la memorización, eso no se me ha atrofiado. Y lo que se me ha atrofiado es que ya no me lo llaman tan seguido. Pero eso le pasa a todos, no nada más a mí, a todos los que llegan a una edad del tiempo. Ahí estamos. Mira, me parece muy lamentable, yo no soy un productor, pero yo creo que el hacer una telenovela, una película, lo que sea, es reflejar la sociedad. La sociedad está conformada por niños, por jóvenes, por adolescentes, por adultos, adultos mayores, adultos de la tercera edad, personas que están en la etapa tercera, hay de todo. Entonces, si estamos hablando de un señor que tiene una trayectoria como el señor Gómez Cruz, considero que podría encajar en muchos personajes. Además, no estamos en Nueva Zelanda o en Alemania, es que un tipo mexicano, como todos somos los mexicanos, indígenas. Yo creo que tiene también mucho que ver el manejo de tu carrera, quién te está manejando, qué mánager tienes, qué mánager, porque sabemos que hay trabajo en muchas cadenas de televisión, están filmando en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, aquí en México. Lataforma. Hay mucho, mucho. No creo que tenga mánager él, ¿eh? Exactamente, para la carrera que él tiene, esta maravillosa de los Caifanes, que él fue un ícono con esa película, con Álvarez Félix, con Julissa, con Óscar Chávez, y de ahí como más de 200 películas yo creo que se ha aventado en su vida. Eso es lo que iba yo a comentar. Él inicia en 1967 y ya no paró, hay muy difícilmente un actor, cuando hace su primer proyecto, llama la atención, por lo regular llaman mal los protagonistas o los antagonistas. El señor Ernesto Gómez Cruz, desde el primer proyecto que hizo en aquel 1967 con los Caifanes, no paró de trabajar porque le gustó muchísimo tanto a los productores como al pueblo mexicano. Y qué grupazo, ¿no? No. Ah, no, ¿verdad? No está. Está durante la película. Dace 52 años, Los Caifanes es una de las películas importantes del cine nacional. Exactamente. Así es, pues vámonos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.